El otro día le fue a decir que no se cae que él también ¡Ay ya se gustaron! ¿No viste? Ahora, suéltame desgraciado Aquí va a haber golpes y alguien va a salir volando de la cavioleta Ya Andrés, ya Ya plájense, ya plájense Se está riendo de amarillo ¡Ay! ¡Ese le pateó al que te ha asentado! ¡Pero es mujer! ¡No! ¡Ya yo también! ¡Ese ni se está peleando! Sí, tú grabando, pero echa este video, puede ser por ahí YouTube y puede estar muy bajo ¡Mamá veo una portera lanza! ¿Y estabas grabando cuando lo patearon? Sí Sí ¿Y quién lo pateó el de amarillo? El de blanco El de playera blanca Es que no se pierda Es que no se pierda No se pierda No se pierda No se pierda Por una chela No se pierda No se pierda En todo este problema se arregla con una chela Pero tú las pichas Pero no las pichas Pero tú las pichas Pero tú las pichas Pero tú las pichas ¿Y yo por qué? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo por qué? ¿Y yo? Y el de cancha además me ríe Y el otro ya viene inconsciente Sí, claro Se le dio la patada Si se le dio para que ver sería muy desesperado Se le dio la patada para que reaccione Sí, un de Sí, un de No se les cae aquí No se les cae aquí Y yo creo que no saben ni lo que están diciendo Pero tal el caso es que le va la América Claro Pero pues aflarte que la América ya ganó ahí Ah, por eso viene un distinto Ah, sí que le da Ya viste por sus empleitos Lávan los reichas Se están agarrando las manos Bueno, ya mejor vamos a bailar Y a tu estufa también Y a tu estufa también Légale, ya listo Compriste que te quiero Ya hice unas latas de cerveza rodando Varias, mira De modelo Sí Mamá, hay tres latas de cerveza rodando Son poquitos Se acaban de tomar y ofrecer Creo que la agarraste desde ayer Sí Y el otro sí está viendo Ya va a dormir Lo sentaron Mira, ya te está señalando Mira Por eso lo dejaron ahí en el rinconcito Porque no se les caigo Por subir Creo que el más sano es el de la camiseta blanca Sí Le ha hecho patadas Ay, le voy a dar una patada ¡Ay! No le pegó a la... A la madera 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 Sabía a Fabián si está vivo No, no se escuché No, le pegó enseguida de enfrente Aquí tengo la evidencia Con la madera Y el otro sí quedé alegando Le quedaron besos Ya puede hacer O sea que Le quedaron besos Y así alió No, está besando en su playera de la américa Si así está peleando, por favor, agarra a mí la lanza. Te juro que la vamos, por mi madre, es mejor el amerita que tu dios. Y el otro pues yo me peiné como Leonida, como que ya sé si quieres huacarear el otro. Sí, no, ya tiene... ¡Hola! ¿Qué quieres, Andrés? Ay, van a subir, trae los huevos. Guayabas. El mejor galo es que disparan para... Con bandalgo para que... Y el de blanco. El que tiene el... De amarillo, como que sí ya. El de amarillo es el más guayaba. Yo recogí la guayaba, yo se los he comido. Con poquitos guayabas, como si se las mojaren. ¡Sí, le loco! ¡Parece un chacito! Cuando le avienten la fruta y... ¡Wow, que leo le escupió! No, 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 no. ¿Para qué hay que tenerlo a veces en casa? Sí. ¡Oh, se le... Nunca habías venido tan tranquilo en la sierra. No, papá, la llamaron, esto es más seguimiento para tomarnos la cucarola en la sierra. Yo sentí a ver otra. Sí. Escupió otra guayaba. A ver. Van para Youtube. Los borracitos de Santa Elena. Ahorita no vieron que se le salió la mano? A vuelta de rueda Se hace a su monja que ya va a cañar y ya va a cañar Va bien alejando con esa tránsula Ahora le vas a cañar Te juro que amo a la América ¿No te picaron, papá? Mira, ya se esparramó, no se ha sentado Si, es grave Estaban en el baño Estabamos mezclando la locura Y decían que se había quedado dormido ¿Y cómo haces que dices? ¿Cómo andas? ¿A que ando a tu madre? Si, ahí te hubo un pedo Mira Estaban ahí los dos que fueron en el minisitorio Es que esa mía, ese peinado está así como que de lujo Así del calimán ¿no? Como se seca Mario Andale, el calimán Yo no lo conozco Y ya lo conozco Porra hecha esa mía Mira, porra hecha esa mía Pero fue bien caroel, yo digo que sí le di una patada No Ah, pero la primera vez sí le di una patada. A ver, sí, vamos a grabar en la glorieta. A ver, es un hombre inconsciente. Sí, ahorita que los vean a ver qué caras por aquí. Pero ahorita de subir así a día, ¿no? Sí. Están todos los días. En la escuela siempre nos paran casi, casi. Ah, sí, no, 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 no. Ah, ya vienen las... ya van a pasar por ahí. Pues ojalá en los bares, porque sí están bien mal. La verdad, a mí también me sube como si los bares son borrachitos, pero... me sentí a manejar, y ahora como lo hicieron en el restaurante. ¿Estaban en el restaurante? Ah, era el que estaba haciendo del baño afuera de la taza. Ah, para... El de... ¿cómo se llama? El que tiene pelo de chango ese atrás haciendo pipí afuera de la taza. Changollón. No, de cuando... No, de cuando... No, de cuando van a agarrar. Sí están, mamá. A ver, ¿qué hacen? Pues según mi experiencia, creo que si te sientas muy borracho, te llevan a la casa y te escoltan. Yo creo que los padres van por ahí a... Ya, no es para. Sí. Pero ahí se pasa. Ah, sí, no es para. Ni cuenta, míralos. No, pues es que ya van bien tranquilillos. Ya van a su casa, ¿no? No, no es para. Ya casi les bajó la borrachera. ¿Sí les marcó? Sí, sí les dio la bandera. Ahí los estaban... Cuando estábamos esperando en la estrellana, aquí les tenía mucha voz complicada en el superguardo. No salieron en periódico todos los días. Ahí todos los que pasaron, cuando estábamos esperando en franco, pasamos.